Pues ya va Y al que no le guste Que pase Que no le guste Será porque En la conducción En los shooters todavía estoy verde Esa es como toda la práctica ¿Qué hacen? Esto es Es lo que tú dices Si con que nos pasamos a disfrutar Es suficiente Claro No se obliga a nadie A ver Esto está todo Vale Estoy ya contigo A ver que me haga A los mapas Todavía no los controlo No 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 ¡Suscríbete! 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 Bueno... Poco a poco... Pochino a pochino... A ver... Un pa! Un poco un poco de... ... ¡estratégico! ... o no sé... ... o algo en plan... ... que tienes que hacerlo... ... pasarte por unos puntos en concreto... ... o algo así... ... no sé... ... como por orden o algo de eso... Cuidado que los tienes delante Mira, está ahí Ha recargado más rápido que yo Ha recargado más rápido que yo A ver Aquí Aquí Sí, hay en las vías Ahí enfrente Está en el puente también uno Creo que desde ahí te puedo apuntar Mira, se va por fuera Vale Vienen por detrás, sí Es que... Uy, digo tú, cara, entre el robocillo ese Que parece un limpiado de... Me parece un limpiado automático de esto Una aspiradora de ese automático La rumba La rumba catalana que nos están metiendo aquí Bueno, por lo menos me he cargado Digo, me he cargado el ese, no me lo he cargado Aquí había uno Me he cubierto ¡Oh, mierda! Estaba ahí Caca Creo que esperaba curarme ahí Maldita sea A ver, aquí Hay uno ahí enfrente, no, es cuidado ¡Mira enfrente tú! ¡Ya! Bueno A ver si necesito a este Venga, hijo Levántate Me sigue curándome ¡Hostia, que se nos cae esto! ¡Me cago ya! ¡Hostia! Que yo sabía que esto se caía Yo sabía que esto se caía Ahora, como no me conozco el mapa No tenía ni idea De que se caía ¡Hostia! Hay uno ahí Enfrente ¡Oh, que puta! Que bien disparan Los cabrones Vamos ganando de momento Lo hemos remontado No hablaré muy alto Porque esto de enseguida O sea, puedo volver a dar la vuelta Coño Nadie está yendo a ese Vale, ya lo he matado yo ¡Hostia! No puedo meterme ahí Sí, estoy escuchando francazas Venga, tío Tengo que matar el otro Qué buena, ¿no? ¡Oh, no! No, no he podido Estaba muy expuesto con el Franco Vale, battle pack del arma Perfecto, para seguir completándola Estupendo A ver si cura este hombre No se quiere curar el tío Ah, estaba muy expuesto Era normal que pasara eso Pero bueno, me llevó a uno por delante Veamos cuando no es Aunque esto va a ser muy expuesto Pero bueno, vamos a intentarlo Nah, imposible No, 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 no No, no, no oh bueno no 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 Ah, cuatro de vida han quedado. Venga tío 13 días Venga, ha cambiado Yo es que lo juego todo Yo lo juego todo O casi todo Siempre hay algo que no se juega Pero Pero yo todo De hecho El amague sin Spiderman También lo jugaré O sea, eso me lo pienso pillar también Fíjate hasta donde llegan mis casas por jugar O sea, yo voy a jugar todo Todo lo que haya Ahora mismo en play Lo que pasa es que ahora mismo No, pero lo jugaré Todo lo jugaré Yo es que he llevado ahora mismo esta Que por cierto Hablando de Ah no, todavía me queda Tengo que abrir el battle pack ahora Se marca ahí el 1 Y de aquí no me mato Sobre todo si se mueve Difícil Yo a mí me quedan todavía En 15 minutos Bueno Tiraco Bueno y con este tiro Y con esta baja Acaba 130 Perfecto También me lo tengo que pillar Así Son solamente 200 Estamos parejos Aquí la verdad es que siempre Solo hemos estado muy parejos Por lo que nuestro estilo de juego Es similar Además Yo también tengo que coger el pack Del arma Me voy a matar el pack Del arma A ver Me voy a matar el pack De este Sí Dos premium Que te habrán dado Yo los he abierto esta tarde Son una pintura Son una pintura Sí Son dos pinturas Que te dan Que te dan Esta Mira Como tengo el arma Todavía queda bastante Con terminarla Y esto El carregador Pues Ahí me queda Estoy usando de 25 Me quedan todavía 15 minutos El brujo está con nosotros Acabo de ver Primer enemigo eliminado Sí Lo acabo de ver Ahora Otro enemigo eliminado Ahora no me ha dado tiempo A resucitarle Bueno Llevo dos ¡Hala! ¡Venga! Todo matido Desde atrás Todo matido Por detrás A ver Venga Voy con noites ¡Eh! ¡Cuidado! Hay otro enfrente Ah No me ha dado tiempo Estaba todo cubierto ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Nena! ¡Qué mal! Ah bueno Espérate Porque A lo mejor No A ver Estaba cosa jodidilla ¡Oh! Detrás 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 Es que no me ha dado tiempo Tío Matase ya dos veces Y siempre Por detrás A ver si yo lo pillo Por detrás Ahora también Bueno No puedo ir Hace ya Ah coño Ya podía haber Se metido bien la bomba Coño Está en el segundo piso En la ventana del segundo piso Del aparcamiento Hay Hay dos Hay tres O dos Tres Buah chaval Macho Está súper pillada No puedo hacer nada Está muy pillada Vaya reaparición Me he hecho Macho Lo tenía en la espalda Mientras me giraba Ya Ya me había violado A ver Es que están Apostados ahí En el En el aparcamiento Lo de todo Que lo malo del aparcamiento Que no sé si está En un piso Más arriba En un piso Más abajo Te salen las flechas Pero no te salen En qué piso Y eso es un problema Misil enemigo en el aire Salí de la fama El objetivo Está Estranitado Cualquiera Son a la cabeza Estoy madurando Se ha tomado El objetivo Estoy madurando Espero no se te diga Ya nadie ¡Aaah! Me ha pillado Mira tío Otra vez Ya el tío ese Estoy jugando Asco Y todo ¿Eh? ¿Here es lo que No hay 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 No sé para qué voy a agarrar Hostia, no puedo hacer Es que no puedo meterme si me meto ahí Oh, no, 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 no Uf, me he llevado uno por delante, pero que va Qué imposible de jugárselo Nooo, me atasques Hostia Ouch Eh, hay una arriba Ahí arriba, arriba de la escalera Cuidado con la escalera No, pero por esa escalera hay peña Mucho cuidado, eh Eh, está ahí, está ahí Coño Menos más que me da cuenta Oh, mira, por el otro lado No sé, estoy dudando Aquí está tu botiquín Ven a por él Tenemos el control del objetivo Econ Hemos neutralizado Defender este objetivo Vale Uno que estaba en el piso de abajo Muerto Queda otro Vale Muerto Bien Vamos bien Aquí el oficial Acabáis de ganar una mejora de especialización Escuchad El objetivo Está neutralizado Ahí va la maceta No, si es que no venía otra por detrás Bueno, ha muerto Ah, que eso era una maceta Yo entendía atrás de la parte del aparcamiento Yo ya estaba mirando en el aparcamiento Digo, arriba del aparcamiento No, 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 no No, no, no No, no Tengo tu botiquín Vale 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 ¡Ah! La vela están manteniendo Hostia, el helicóptero El helicóptero, madre mía Sí, he marcado a dos A ver si yo de aquí mato a uno Pues casi Te digo que a uno de esos lo mato, fijo Mira, están los tres arriba Tengo marcado, a los tres Vale, se está tirando uno en paracaídas No le doy, de aquí me lo mato Sí, arriba el tío Hostia Está un tanca abajo Aunque él sigue francotirando ahí arriba Nada, es que no hago ni cosquilla Hostia Los dos tíos ahí arriba Ah, venga, escopeta Nada como de tiempo No, quiero perderla El objetivo de esta es la distracción No, no, no 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 Está mal Están entrando en la parte de arriba del edificio Del Sí Están en la parte de arriba Sí O sea, del otro lado ¡Vamos a bajarla! No puedo resucitarlo, se queda el cuerpo bugueado de manera Vale, D puede ser nuestra ¡Ah, tío! ¡Todo ahí juntito! ¡Sí! Ah, mal cabrero. Hostia, venga ya, tío, pero si lo tenía. Ah, qué putada, me tenía huevo. Mmm. Joder, subí y yo me pillé el otro de debajo, si no lo había visto ya antes, cómo coño ha entrado tan rápido, si no hay nadie. Vale, de otra forma por qué me voy a ganar, que si no... Ah, no lo sé, yo estoy con el brujo. Ni idea. Yo ahora mismo estoy vivo. O sea que... A ver... Buah, perfecta. Ah, victory. Ah, victory. Catorce, quince, no está mal. Catorce, quince. La perla negra. Ah. 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 Tendría que darme un aumento. Tendría que darme un aumento. Tendría que darme un aumento. Pues no. No puedo irme a la USA. No puedo irme a la USA. No puedo irme. Sí, creo que sí. Me han tacado, sí. Sí, ahora sí. Es que me parece que he cambiado el audio Cambias el audio? Vale, vale Un segundo Ya ha cambiado, ya ha cambiado Si, 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 si Ahora Vale, ya estoy otra vez contigo A ver Aquí Mueva Au Corre, no, corre Tiene un tanque a la izquierda, ten cuidado No lo he matado Ten cuidado, que está vivo Está fuera de rango, no podemos ir para allá Ahora, muerto Perfecto Madre mía A ver A ver Ah, venga, hombre Aquí No, no, te sigo Cuidado, es la ventana Ha ido No, no, no puedo Es como un callejero, ya lo sabe A ver Uy, uy, uy No, 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 hay más ¿Qué tal otro? De arriba, yo creo que está No le iba A ver Aquí Uh Uff, qué churra La Hay otro fuera Ah, mierda Me comí Ay A ver, aquí He detectado un enemigo con una ametralladora justo al norte de tu posición ¿Qué? No, no, no No, no, no Qué churra No, no, no No, no, no No, no, no Eres Thunder Car sai Per el qué aquí voy a matar brujo lo siento brujo porque está esto emitiendo y como hemos empezado a emitir y cuando me voy a quedar con el brujo pobre hombre encima lo mato se ha neutralizado el objetivo Charlie ah, era otro vamos, que buen contra ataque bien, ha hecho vale vale hostia, que lo que viene ahí wow, me la he comido de bien de bien me la he comido a ver tenemos a la derecha con cuidado hostia, no es esto está lleno de peña venga tío, nueve ha quedado que vida nueve nueve cuida cuida nueve arriba creo que arriba ahí cañajero, ¿no? Muy bien. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. A ver... No, 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 no. No, 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 no. Más puto A ver Mmm, sí Están quitando C Nada, me he cargado uno Me imagino Ah, estrella de la AUG De puta madre Una estrella Al servicio Me pongo un aumento de 25 Que se me había gastado Ah, mierda Hay uno dentro de la persiana Sí, sí, ese es el que nos ha matado a los dos Pero yo no sabía que ese estaba Bueno, dentro, al lado No Qué pierda Con las palas no puedo hacer nada Tenía las palas en la mano Hay alguien de resistencia Ha pillado las palas en la mano Ha hecho mi venganza Será terrible A ver, ¿para dónde tiro? Oh yeah No sé, cuando me han dado la estrella Es porque voy calientito con el arma Hostia, como calientito se ha puesto ese del bombazo que acaba de sacar Bueno, ha acabado esto A todos, a todos saludos Ay, Dios mío Por el brujo Es verdad, el segundo Segundo de la partida 26-24, eh No está nada mal Me gusta subir Sí, sobre todo por lo que yo campeo Bueno Si es que la calidad tiene que estar arriba, hombre Hostia, puta El segundo de la partida Como se nota que el médico da punto, macho Propaganda Este es el que me gusta Esta es de la nieve, ¿no? Sí, esta es el que me gusta, de verdad Está muy guapo A ver, voy a ver qué Que me han dado un maletín, me parece No sé Ah no, me habían dado solo a la estrella, me parece No sé, solo a la estrella Coño, me lo puedo pasar ahora A ver Tiene un tanque ahí arriba Uno Uno que se lo tiene en frente Buah, el tanque tú verás Contra el tanque ya no puedo hacer nada Me desvío Vale O sea, el tren de las tres y cuarto A ver si llego a resucitar Porque me han dado Ah, no me daba tiempo Que mientras lo mataba y todo No me daba tiempo Yo he matado a uno Hostia Hijo perra Hay uno en el segundo piso Ah, ya está muerto Ya está muerto Todo muerto Ah, qué cabrón Yo maté el de la primera planta Pero el de la segunda No le veo Vaya Vaya reaparición Me he pegado Con dos cojones A ver De no la están quitando de nuevo Se mantiene De Me voy a ir con este Hombre Vale Uno por arriba Otro por abajo Y robo de mierda A ver si te rompo Parece que Un poco hardcore Pero bueno A ver si no habrá reaparecido Porque digo Te has comido Toda la ráfaga De tiros Vamos Voy a defenderla Yo voy a defenderla Coño Pero Me ha esquivado Ese tío bailando Me ha bailado Cabrón Me ha bailado Toda la ráfaga Cuidado otro He girado la esquina Y conforme lo he visto Lo he intentado A ver Que bueno No podía A ver Vale Pues hay uno enfrente Que no nos ha visto De milagro Así muerto Hostia que bueno Otro enfrente Muerto Hostia necesito Cularme Claro que te digo A ver Uno Y dos Y dos Hay más gente Sí, sí Hay más gente Pero tío Me he llevado a dos No puedo hacer más No puedo hacer más Me he llevado a dos No puedo hacer más Milagro no Eso sí Mientras que no salgáramos Muy descarados Hombre Lo que van a decir Es Coño Ya están aquí otra vez Ala Uno por otro Doble KO Hay mucho Yo creo que van a ver Radio Faro Son mucho He hecho un doble KO Esta vez Todavía no han Todavía no han pillado El Radio Faro Acaban de verla Pero justo la ha defendido El Radio Faro Uh Pero ya saben Onde está Radio Faro O sea A otro Tío arriba La ha quedado Una bebida Me encanta de que voy a ver Radio Faro Hostia Se están aprovechando Saben de Radio Faro Saben de Radio Faro Ah bueno Ya lo han destruido Toda la audiencia Para mí Soy el que se lleva Toda la audiencia De esa carrera Ah Aunque este era el truco De Radio Faro Este era el truco Amigo Hola Pues listo Muerto Está apretado esto Uy perdón El tren de la Frey Cuarto Por detrás Ya no sabía Sabía que se vive por detrás Estoy Ya no he He ya tenemos el control de los creativos a los dos? ah no, solo a mi nino, nino 14 de vida han quedado al que me ha matado se está curando el tío, pero uff ¿está matado? vamos toma tiro en la cabeza que te ha llevado ya se me ralentiza el juego un poco se ralentizan a mi guía en según que situación parece que hay un flingaje pesado en el hilo justo al sur de donde está vale no resucitan, que putada vaya salida vaya salida no resucita Me voy a curar un poco Vale, me he llevado uno, pero... Pero, ¿cómo coño? Hostia, aquel tío que está allí sentado No lo he visto, aquel Está Está muy protegido Coño, un árbol que se queda colgando Ya sé dónde está ¿Eh? Ala, muerto Cabrón Hostia, que había otro Coño, ese no lo han marcado A ese no lo han marcado Está muerto Hostia, con tanque y todo se meten ya No, aquí va No, aquí va Está complicado esto Hostia, que están subiendo por los tejados No, aquí va ¿Qué es lo que se da cuenta? No lo verán No, no sé, no sé Estaba jugando con otros de... No de los otros, sino del equipo Estaba encima de un tejado y nadie ha visto a los que yo he visto No me imagino Va, venga Ya, esto es suerte Va, venga, ya, esto es suerte, tío A ver, a hostia, este hay que protegerlo Si se puede, claro Vale, parece que me han protegido Sal de ahí, pero ya Me tengo unas puntitas a la cabeza No hay nadie No hay nadie Vale No hay nadie No hay nadie Ya Pero no me lo va a contar porque lo ha resucitado este Cago en Ah, tío, 33 lo que yo hago O van por detrás seguramente Bueno Bueno A ver Muy bien Me la quitamos otra vez Coño, muerete, cojones Me la fumé5 O da la muerete Otra vez Otra vez Ese sí Y ya A ver ahí arriba wow, pero que va ostras, hay cuatro en mitad de la calle es que, vamos cualquiera se vibra de eso cualquiera se vibra y descargarlo todo son más super liados no, nada va, estaba bien bueno, no, no, no vamos a ver que yo le he que no, no, no no, no, no no, no, no vamos a ver ya, no que va a hacer para mandar el arma pues habrá sido cuando lo había abierto ahí el quinto de la partida parque las villas del tren ay vamos a ver espérate voy a mirar a ver si me han dado así está ya ni suenan cuando te dan en el battle pack o suena con retardo a ver cuánto me queda ya de este arma para terminarla no mucho un buen trocho FIFA World Cup Winner que coño pues fíjate se van a cruzar ya los equipos vienen todos desde allí ok ¿se ha caído el edificio? ¿se ha caído el edificio? la están pillando ah que mal de arriba ¡Gracias! ¡El objetivo no está entranjado! No, a ver, a qué... Coño, venga... Si solo fueran arriba, están a todos lados... No es que este es mapa de francotiramiento... No, 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 no... ¿Está mal? Coño, ah, vale, se ve ahí en el suelo... ...de silla... Vaya mierda, y encima no han hecho nada. Así ayuda cual 21, entonces, habría que hacer otro al que le dispara. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Me lleva un toque de vida. Voy a entretenerlo a hacer lo que pueda, que me van a matar. Me están buscando. Prefiero suicidarme y que no se la lleve nadie. Porque me estaban esperando fuera del agua. Me he dado un toque, o sea que... Me ahogo y que me busquen. A ver... Es que no tenemos nada. Voy a desvegar a cualquier lado porque... Hostia, por ahí ha pasado uno. Nos están haciendo base y es rape casi. Es que nos tienen cogido por los huevos. Por detrás, ¿verdad? Por detrás, por detrás, 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 detrás. Que me hemos matado por detrás, tío. Hostia, putas. Esto está violado ya. ¿Aquí me puedo pegar el agosto, resucitando? Mi arma. Me parece uno de que hay. De, 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 de Sevilla. Mi arma. No, esto es una violada. El cachondeo se irá cuando lo hagas tú. Da gracia que sale, ¿sabes? Por lo menos. Ahora, ahora, que hostia. Bueno, pues ya no puedo defender, eh. Voy a ir a defender otra cosa. Que aquí el que se ponga a defender estratégicamente y sea bueno desde lejos, francotireando, se puede pegar. Ah, vamos. Qué pichazo el tío, eh. Porque prácticamente un tío solo te defiende, te defiende una, una base. Tío, eso cuando se, eso, eso no se puede destruir con, con pistola. Cojole, pues le he metido todo un cargador y no, y no se va a destruir. Su madre con el blindado. Me voy a tener que comprar uno de esos. ¿Dónde se compra eso, en Ibai? ¿Cómo se consigue un mini tanque de esos? Yo quiero uno de esos. Mientras que mate. Me da igual el sexo. Tengo tu botiquín, tío. Tengo tu botiquín. Tiene ahí en los tejados, gente, eh. Así que mucho cuidado en los tejados. Tengo tu bot 묻os la fiesta, ktoś no. Tengo tu botanas. ¿Qué pasa? Mira, en el tejado ¿Qué coño te ha matado? Oh, detrás Detrás, 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 detrás En la casita ¿A ti? ¿Ah, no? Pues te he confundido Que se, ya es que todos me parecen iguales Se ha tenido un momento que en este mapa todo el mundo me parece Y como el único con el que estoy hablando es contigo Pues yo todo te lo digo a ti Ah, qué va, tío Vaya, para donde vaya es que imposible Ah, me he quedado sin balas Mierda Joder He quedado sin una bala Mmm, yo que voy de aquí Si puede ir... Eh, eh, arriba Qué va, tío Si es que vaya para donde vaya No encuentro posición ¿Qué va, tío? Tiene, está ahí Tiene un radiofarro en la caseta ahí atrás ¿Eh? ¡In there! Sí, o sea, eh... Es que no sé cómo explicártelo En la casa tienen un radiofarro Donde están protegidos y escondidos Detrás de la casa, debe Tiene una espel... Tiene una espel... Ah, bueno, no Parece que ya está... Ya lo han limpiado Vale Hay uno en agua Sí, en el agua Muerto A otro en el agua He visto en el agua He visto en el agua Ah, pues no Ya lo está en el agua Porque hay otro dentro Que se está aprovechando Del que está afuera El que está afuera Se ha aprovechado Y ha hecho el engaño Sabía yo que había otro Solo sabía que había uno Aún así He tenido mala puntería Y luego Como todos No somos malos Somos especiales Joder Malos son los que acaban En el fondo de la partida Nosotros no De nuevo Hostia Que follón Nada más Bueno, ayuda Bueno Algo es algo La ayuda Sacaba el mapa Bah Me ha dado tiempo a matarlo A mí también Que se ha caído Al servidor Se me ha ido totalmente La música Se me ha quedado ahora La pestañita esa blanca Cargando Esto es que ha muerto El servidor Ah, mira Directamente Pasan las estadísticas No hay estadísticas Que valga No hay estadísticas Han pasado de las estadísticas Directamente Directamente Porque Dios mío Yo no había visto nada Pero es la primera vez Que veo que se comen Las estadísticas O sea Sí, yo igual Ya llegamos Dos horas Se me han pasado a volar Ah, sí es verdad Estaba tomando Más enorme A ver A, B, C Pero A ya está Tomando por ellos Y la F y la G Por nosotros Yo me entero ¿A dónde va? ¿A dónde va? ¿A dónde va? ¿Qué? Pues me acabo de hacer una doble así Como el que no quiere la cosa Ha sido una cosa muy rara Es como que el server Hubiera cambiado de modo de juego ¿No? O algo así Estábamos en conquista ¿No? Y de pronto es como si hubieran dicho Va Ahora este es el nuevo modo de juego A cambiar el modo de juego Sí, porque básicamente está aquí Toda la gente que estaba en la partida El Rey Commander Todos los enemigos son los mismos Las que vayan enlazadas Pues no están dando un repaso A ver, me queda todavía la telpa Pero los puntos sí son puntos ¿No? O sea, por matar y todo eso Los puntos siguen siendo puntos ¡Hostia! ¿Dónde está? ¿Arriba? ¡Hostia! O sea, pero no me ha dado tiempo Se me ha quedado a nada de vida, tío Está ahí tumbado ¡Ah, qué putada! No, está por fuera, está por fuera Está... Está por fuera Que son unas bases muy raras, ¿no? Son bases distintas Aquí está el brujo con nosotros otra vez Sí, otra vez, tío Perdona por las muertes de antes A él también También ha repartido Pero es que era... No sé por qué Le cambió de equipo o no, ¿eh? Y claro Por seguirle A mí también Y ahora la partida Estaba jugando la partida de anterior Así que me ha salido Solo No, es que cuando ha terminado Ah, esto, tío Cuando ha terminado la otra partida Se ve que Por poner de lógica El administrador del server Habrá cambiado el modo de juego Y nos han metido aquí Al modo este de capturar Porque otra lógica No le veo Ha sido Pues inmediato Ni siquiera han salido Las estadísticas Ni... El progreso de la otra, ¿no? Sí, sí Pero es que ni siquiera Han salido las estadísticas Ni nada Ha sido muy rara Si automáticamente Que ha cambiado Claro, el otro día Me pasa a mí lo mismo también, tío Eso será por el que lleva al server Me imagino Pues ya la primera vez Que digo Hostia No sale ni estadísticas Ni nada Directamente Cambio de juego Es súper raro, tío He visto por aquí Un tío Hostia Está dentro Del parking A la izquierda Esa es buena Sale uno A ver Muy bien Muy bien Muy bien También Controlo Pero madre mía Ya no sacan más De la mitad De De la partida Venga Venga tío Ocho de vida No te lo crees Ni tú Venga tío Gracias Tío No te lo crees Oh, no, 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 no. ¿O se están dejando un poquillo? Venga, tío. Detrás. Me ha matado uno que estaba detrás. En el parking. Tiene huevo. Uff, qué va. En el parking otra vez. A los dos. A los dos. A los dos. A los dos. Joder. Pinto. Que me ha quedado nada de vida. Es que no me ha quedado nada. Otra vez, tío. Bueno, pero vamos a ver si defendemos este. No, detrás, detrás, detrás. No, detrás, detrás. Me ha matado. Tenemos el control de esta zona. Vale, es que ya otra vez nuestra. Estamos muy separadas. China 1, América 4. No, detrás, detrás, no me ha quedado nada. No. Gracias a Dios. Gracias. Adiós. Chao.